La canción que yo estoy cantando para el homenaje a Mariano Ferreira es una canción que digamos se pone 200 años atrás del lado de los que están haciendo asesinados de hace tanto tiempo que digamos así, bueno, es una herida abierta que de alguna manera es la que permite que todavía hoy digamos en el siglo XXI pueda haber como gente armada tirándole a otro por una idea política O sea, por la no violencia, porque el acuerdo es la diferencia que por la no violencia, lo que esté haciendo asesinado La canción que nos hagas un poco de tiempo que también te hagas un poco de tiempo Gracias por ver el video.